Hola a todos, este es un video especial por parte de Acarrecho, no haré mi saludo tradicional por respeto Es un video informativo de cómo se dieron las cosas en mi ciudad natal, Guayaquil Durante el 15 y 16 de marzo Yo mismo hice las tomas y el reportaje en general, así que les voy a compartir con ustedes Lo compartí en Whatsapp, pero quiero también subirlo a Youtube Y hoy estamos 17 de marzo Lamentablemente nadie puede salir de sus casas porque se ha aplicado la cuarentena Hay estado excepción y toque de queda Entonces hay que respetar nuestras leyes, porque eso es lo que mara a nuestro Señor Así que espero, les guste este video que preparé para ustedes Que Dios me les bendiga mucho y los guarde siempre Recuerden, Dios con nosotros, no hay nadie más importante que Dios en nuestras vidas Les mando un fuerte abrazo, a todos Hola gente, como se pueden dar cuenta, ahorita estoy en la 9 de octubre Si se puede ver gente, pero yo si he pasado los fines de separar por la doctora al menos un sábado Y generalmente si hay más gente Quizás algunas personas han decidido resguardarse ya que los malecones se han cerrado En farmacias de aquí de la 9 de octubre encontré mascarillas para la gente que resiste mascarillas Porque no todo en farmacia hay, prácticamente casi no hay mascarillas Entonces les informo si quieren comprar mascarillas, en la farmacia de la 9 de octubre hay ahora Señores, estoy haciendo este video para informarles que realmente Guayaquil se encuentra vacío prácticamente Como pueden ver son pocos los carros que circulan en las calles, al menos de por aquí en el centro Y bueno, hay bastantes locales, restaurantes que están con muy poca gente Aquí hay un lugar tradicional como La Palma, que los domingos pasa totalmente repleto Hay muy poca gente señores, muy poca gente La gente está siguiendo la campaña Quédate en Casa Y me parece muy correcto porque debemos de tratar solamente de salir cuando sea algo de emergencia o necesario Por ejemplo, hacer tus compras de comida, ir a una farmacia y todo eso O al trabajo En tal caso, algunos restaurantes permanecen prácticamente vacíos Estuve en la 9 de octubre preguntando en el cine real, en Boyos Good Bueno, ahorita la dulcería La Palma Y casi no hay gente En cambio, acá Mr. Moto está cerrado Muchos locales sufren Señores, estoy aquí en el comisario de la 9 de octubre Como pueden ver, hay perchas vacías en cuanto a lo que es atún En cuanto a este alimento La gente ha tomado precauciones Y por si acaso se han llevado ya algunas latas de atún Por si comienza a escasearse la comida Ya, si hay algunas marcas pero sobre todo en lomos de agua En lomos de... en lomitos de agua Pero lamentablemente no hay en aceite girasol En cuanto al arroz, bueno, si hay arroz pero La gente se comienza ya a llevar lo que es el arroz Y comienzan a darse las perchas vacías en ciertos lados Y bueno Vamos a ver en los próximos días Si encontramos más perchas vacías La gente ya comienza a llevar más los productos de necesidad básica Ya también en la zona de lo que es el cloro La gente ha llevado bastante Ha llevado bastante Tan que llevan por cantidades Todavía hay bastante leche en polvo Sin embargo, ya comienza la gente a llevarse Aquí podemos ver todo lo que es el lácteo, la leche Sin embargo, las de fundas hay Pero cada vez hay menos si se dan cuenta Hay incluso ya cestos vacíos Bueno señores Estoy camino al mercado central Vamos a seguir reportando Cómo se encuentra hoy día Mi linda ciudad de Guayaquil En el banco bolivariano de aquí del centro Se están tomando las medidas En que no puede pasar mucha gente Dentro de los bancos Y debe de haber una cierta Cierto metro de distancia Un metro mínimo de distancia Para la gente que está haciendo fila Dentro del banco bolivariano Lo mismo sucede en Purdue Banco Dejan pasar máximo hasta 10 personas Como se pueden ver El mercado central está totalmente yendo La gente está que lleva En grandes cantidades Los productos Y hay bastante gente con mascarilla Para protegerse Justamente De esta enfermedad Llamada coronavirus Me están contando Que desde la mañana Esto ha pasado repleto totalmente Como se pueden dar cuenta Hay menos personas Que normalmente Tú encuentras un día lunes Aquí en el centro De la ciudad de Guayaquil Están aprovechando Los locales pequeños Sean de belleza De telas De ropa En vender sus productos Ya que desde mañana Se aplica la cuarentena Prácticamente Ya que las personas Deberían quedarse En sus casas El tradicional parque De las iguanas Totalmente cerrado Señores Totalmente cerrado La iglesia La catedral Si está abierta Pero solamente Para orar No hay misa Obviamente Porque eso fue prohibido Por el gobierno Y obviamente Las personas Que vayan a estar orando Tienen que cumplir Unas ciertas restricciones Que por ejemplo Deben de estar Mínimos a dos metros De cada persona Y obviamente Haber muy poca gente orando Asimismo Se está haciendo una fila Para entrar al banco Del pacífico Como se pueden dar cuenta En el centro En general Está vacío Ya solamente aquí La gente haciendo fila Por ahí unas pocas personas Están Por aquí abajo Para cruzar Hacia la otra puerta Y los guardias Están usando Mascarillas Ya Los guardias Están usando mascarillas Y están llevando un control Como podemos ver Aquí en CNT También están haciendo filas Para ingresar Están haciendo filas Para ingresar Ya que no pueden entrar Mucha cantidad de personas La Universidad de las Artes Cerró sus puertas Como debería de ser Todo esto se encuentra Prácticamente desoblado Poca gente que circula Por aquí Por alrededor del municipio De Guayaquil La avenida Malecón Poca circulación vehicular Y como pueden ver El malecón 2000 Está totalmente cerrado Totalmente cerrado Está totalmente vacío El malecón 2000 Algo muy raro En la ciudad de Guayaquil Estamos recorriendo El malecón 2000 Desde afuera Las únicas personas Que están adentro Son los jardineros Las personas Que limpian Obviamente Desinfectan El malecón 2000 Solamente Esas personas Pueden estar adentro Pero de allí Ningún ciudadano Puede ingresar Al malecón 2000 Ya que la alcaldesa Justamente Prohibió el acceso A los malecones De aquí De esta bella Y hermosa ciudad Uno de los lugares Que más afecta Para el guayaquileño Es la bahía Totalmente cerrado Totalmente cerrado Se empieza a extrañar La voz que te dice Venga, lleve, lleve Se comienza a extrañar Al señor Que te conducía A tal local Se comienza a extrañar Los precios económicos Y hasta la zapada De la bahía Se comienza a extrañar Todo de Guayaquil Como ven Estoy en el SRI Y la entrada Está totalmente cerrada Así que Las personas Que vienen hasta ahora A declarar impuestos O hacer cualquier trámite Están cerradas Las puertas del SRI Este es Wendy De la Francisco de Arellana No hay gente Dentro de Wendy's Wendy's no está vendiendo Y cada vez Empiezan a haber Menos carros En la avenida Francisco de Arellana Hace poco Se pronunció El presidente Lenín Moreno Y se extendió Pues la emergencia sanitaria A 60 días Señores A 60 días Los que tienen motos Yamaha Está cerrado Está cerrado El de la avenida Francisco de Arellana No están atendiendo No están vendiendo motos Vamos a ver acá Al lado Que es otro almacén De motos Este en cambio Si está abierto El acá si está abierto Pero Yamaha Ya cerró Sus puertas Señores Estoy entrando Al San Marino En claro No hay gente Aquí en Deprati Muy poca gente Si hay Pero muy poca gente En Deprati De ahí el centro comercial Vamos a ver Que tal luce Pero hasta ahora No hay casi gente Se acuerdan Que en mi colegio Se me pasó Unos videos En la mañana En San Marino De que se encontraba Con poca gente Bueno Ahorita está Prácticamente vacío Subiendo las escaleras Para ver Cómo se encuentra El San Marino El del Primer Piso Así mismo Juan Valdez Con poca gente Esto parece Como que fuera Un desierto Porque no hay nada De gente Un centro comercial Fantasma Por así decirlo Miren Miren que no estoy Exagerando Miren eso De lo vacío Que está Miren Señores Playzone Cerrado Y allá al fondo Se acuerda Que es el Supercines Está totalmente Cerrado Señores Por la prohibición Del presidente Ahorita vamos A ver el patio De comidas Para ver Cómo está A ver Vamos a seguir Caminando Para la gente Que decía Que San Marino Nunca iba a estar Vacío Y el patio De comidas Miren Por primera vez Veo Este centro Comercial Vacío Señores Es la primera vez Estoy asombrado Y a la vez Aunque usted No me crea Estoy un poco Emocionado Al ver Al ver Cómo Una pandemia A nivel mundial Guarda a la gente En sus propias casas Parece mentira Que este centro Comercial Este vacío Bueno señores Ya estoy En un bus De regreso Para la zona De centro Y ahí Cojo Para el mes Sur Miren Casi nada De gente En este bus El chofer Les cuento Que estaba Recomiendo el dinero Con unos guantes Y me pareció Correcto Porque a través Porque a través De dinero También uno se puede Infectar Señores Ahorita estoy En la Metrovía Miren Casi no hay gente Uno se puede sentar Bueno Hay asientos amarillos Disponibles Pero no me siento Porque eso es para Personas de tercera edad Ya Pero uno Si se puede sentar En el caso Prefiero ir parado Y tener metros de distancia En realidad También esto es rarísimo Ver una metrovía A esta hora Totalmente vacía Cuando Hasta ahora Que es pico Prácticamente Vas apachurrado Como sardinas En la Decíamos Que no había Nada peor Que una guerra mundial Una bomba Estallaría Y perjudicaría A toda la humanidad Esa bomba Es el coronavirus Hoy miles de personas Se ven obligadas A abandonar las calles Otras Terminan Hospedadas En hospitales Y otras Lamentablemente Cierran sus ojos Y se apagan Sus voces Hoy Ecuador Toma medidas Extremas Pero que son Muy necesarias Sé que nos levantaremos Sé que volveremos A gritar Si se pudo Sé que el Señor Nos ayudará Y pronto Hará cesar Aquel virus Mortal Pueblo ecuatoriano Y humanidad entera Dios nos bendiga Toda la vida No 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 Gracias.